A veces pienso, si no hablamos demasiado de Gita, y es loco que lo diga yo porque, bueno, yo soy economista, ¿no? Este programa nació como eso, como un programa de economía y de política también, y se espera que hablemos de Gita. Pero la Gita se metió en todas las conversaciones últimamente. Entonces uno escucha a los políticos y los escucha hablar de Gita. Uno ve a los artistas y sus obras de arte, en muchos casos, hablan de Gita. Y cuando ellos están afuera del escenario también hablan de Gita. Pero después se mete en conversaciones entre amigos, en familia, y ve que también se está hablando mucho de Gita. Entonces lo que habla el político, en realidad, es un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Y la sociedad está, hace mucho, hablando mucho de Gita. Claro, es algo que viene junto con un montón de otras cosas, pero que para mí forma parte distintiva de esta época. Y hubo un par de personas que me hicieron reflexionar sobre esto en estos últimos días, que me parece interesante compartir con ustedes lo que me inspiró. Dice, por ejemplo, Ezequiel Adamoski, que es un historiador también virado hacia la economía, un tipo muy interesante que yo sigo mucho, que vivimos una época de enorme embrutecimiento, donde cada vez nos imponen como verdad revelada que hacer dinero es el único proyecto de vida posible. Que quien no recibe billetes vendiendo algo en el sector privado no hace nada útil. Que quien no valida su vida en el mercado no es nadie y lo que hace no tiene valor. Gente sin el menor conocimiento de cómo funciona el mundo real, dice Adamoski, cree y hace creer a otros el absurdo de que la riqueza la genera solamente el sector privado. Y que todo lo demás vive de eso. Que si tu ingreso no viene de ahí, entonces estás viviendo como un parásito de dineros que generan otros. Que todo lo que uno quiera o necesite debe preocupárselo con la suya. Solamente con la suya. Y que incluso uno tiene derecho individualmente a retirar la suya del Estado, o sea, dejar de pagar impuestos si ese dinero no va a donde uno le parece que deba ir. Claro, Adamoski escribió esta nota en el diario ARD el fin de semana para destacar lo que hacen los atletas, por ejemplo. Atletas de los cuales nos habla siempre Wall que hacen milagros, que hacen cosas sobrenaturales. Lo vimos en los Juegos Olímpicos. Hacen cosas que ni sabíamos que un humano podía hacer. Y eso, por lo general, lo hacen lejos de la lógica del mercado. Lo hacen apoyados por becas, por la acción del Estado, por algún sponsor que tampoco espera recuperar con lo que vayan a ver en la camiseta de ese atleta, la guita que puso en auspiciarlo. Dice Adamoski que lamentablemente vivimos en un sistema social que premia desmesuradamente a gente que a veces trabaja muy poco, vive de rentas, de sus contactos, de la especulación, o parasitariamente del trabajo de los demás. Pero así todo, hemos decidido también que parte de la riqueza que generamos la gestionen el Estado o entidades y fines de lucro para atender todo eso que el mercado no le interesa, pero sí nos interesa a los seres humanos. Hemos decidido, dice finalmente Adamoski, que además de la mía y la tuya, exista también la nuestra. El semillero de lo mejor de la vida civilizada se financia desde ahí. Y es lindo decírselo hoy a esas personas que dedicaron su vida a ser profesores universitarios, por ejemplo, maestros, maestras, gente que no ve bien remunerado su trabajo y hace mucho tiempo que no lo ve bien remunerado, pero que le hace tanto bien a la humanidad. Alguien que es actor, actriz, cineasta, artista en general, músico, alguien que dedica su vida a la ciencia, a estar enfrente de un microscopio o a excavar para buscar un esqueleto más antiguo que permita explicar de dónde viene la humanidad, o incluso alguien que cocine en una olla popular porque no aguanta ver que hay hambre a su alrededor. Toda esa gente, toda esa gente piensa en algo que no es la guita. Y sin embargo, de vuelta, todo el tiempo estamos hablando de guita. Dice Tamara Tenenbaum, también en el diario AR, que siempre tiene lecturas muy piolas, muy interesantes los fines de semana, que estamos viviendo, lo dice en otra nota aparte de esta, que estamos viviendo en unos años 90 repetidos, en los que ni siquiera queda una catacumba en la que la gente no esté haciendo todo por dinero. Claro, en los 90 pasaba mucho eso, había como una movida contracultural, under se le llamaba, perdón, medio viejo el término, pero había toda una movida que iba a contrapelo de ese consenso de Washington, esas reformas estructurales, ese triunfo del capitalismo por sobre cualquier otro proyecto de vida alternativo que arrasaba con todo, y que decía, bueno, ahora es esto, es la lógica del mercado, ahora que el Estado sea chique, ahora venimos nosotros. Dice Tamara, la juventud hoy, en cambio, se enorgullece de pasarse la vida pensando en plata. Los artistas ya no hablan de arte, hablan de números, estadios llenados, tickets vendidos. En otra época, dice Tamara, al menos estaba el gusto de que eso lo hicieran los managers. Y sí, yo cuando veo a los artistas de la escena urbana sacar pecho de que tienen unas zapatillas que les hizo, no sé, Louis Vuitton, Prado, no sé qué, Garcha, digo, qué choto eso, porque me gustaba más que los artistas, no sé, no hablaran de eso. Y sin embargo después la veo a Mechi D'Alessandro, economista, doctora en economía, la fundadora de Economía Feminista, un grupo justamente militante, no gubernamental, que procura cambiar las cosas por una lógica fuera del mercado, contraponer sus argumentos a los de Tenenbaum y Adamoski y decir completamente lo contrario en un punto. Pensar de dónde sale ese hablar de Guita. Y Mechi dice, cuando era chica yo compraba dólares. Mis amigos, clase media pobres, juntaban todos los vueltos y todas las monedas. Quizás te importa un montón el dinero cuando te falta. Y sigue, quizás la situación económica que vivimos desde hace años con pobreza estructural y mucha polarización entre pobres y ricos alimenta ese pensamiento mágico de querer ganar plata rápido y fácil. Y es más efectivo ahí el modo Zoe, el telar de la abundancia o el humo de la meritocracia. Digo, dice Mercedes, como para pensar fuera de lo moral. El dinero es una relación social. Tener o no tener, nacer con o sin dinero, importa mucho. Sobre todo cuando te tocó la falta. Moralizarlo, dice Mercedes, a mí me parece un poco de panza llena. Y claro, moralizar algo es decir que está bien o que está mal desde un concepto previo, ¿no? Desde una ética propia, inamovible. Y yo no quiero juzgar así al arte ni a la época. Lo que me pasa, me imagino que a ustedes también les pasa, es que ese monotema de la guita me resulta un poco incómodo y un poco agobiante. No porque crea que tiene que ser tabú, ¿eh? Porque de hecho, que sea tabú muchas veces es funcional a los que tienen dinero, a los que tienen la guita, a los patrones, a los que no quieren que entre los compañeros de un lugar de trabajo hablen de cuánto ganan, por ejemplo. Y está bien hablar de guita a veces, porque efectivamente, como dice Mercedes, es una relación social. La pregunta que me hago con estos tres aportes, estos tres intelectuales, estas tres cabezas que les traje para que pensemos juntos, es por qué estamos hablando tanto de guita. Y sí, seguramente den en el clavo los tres a su manera. Seguramente haya algo de embrutecimiento. Seguramente no se puede escapar uno a eso que le indica la cultura, a eso que le marca la época, que le marca el clima epocal. Y seguramente también tenga que ver con la poca plata que hubo en estos últimos años para quienes no tuvieron oportunidades siquiera de acercarse a ella. Es cierto, el gobierno habla todo el tiempo de plata. Pretende reducirlo todo a la lógica del mercado. Pero también es cierto que se habla de plata porque falta. Y eso no se resuelve simplemente hablando.